Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones del deporte. Los Yankees y el jugador más valioso de la liga americana, Aaron Judd, acordaron un contrato de 9 años y 360 millones de dólares, dijo una fuente a Mark de la MLB este miércoles. El acuerdo que está pendiente de examen físico no ha sido confirmado por el club. Judd estaba en una posición envidiable cuando ingresó a la Agencia Libre por primera vez, habiendo superado todas las expectativas después de rechazar una extensión de 7 años por la suma de 213.5 millones de dólares antes de la temporada. En las locales, la romana Carlos Hernández se lució desde la Lomita. Rodolfo Castro y Allen Hanson dieron hits productores para que los toros del este superaran 6 por 2 a los leones del escogido este martes en el partido celebrado en el Estadio Francisco Michelli. Con la victoria, los toros rompen una racha de 6 derrotas al hilo, mejoran 11 a 10 en casa y se mantiene a 3 juegos de la cuarta posición clasificatoria. Por su parte, los leones continúan con el sótano a ver su récord en la ruta caer 2 a 19. Esto mantiene el dominio taurino sobre los rojos en las últimas cuatro temporadas, incluyendo esta y los players. Los toros tienen marca de 27 a 12 ante los leones. Además, este año, los toros ya ganaron la serie particular incluyendo... En las tecnológicas, Madrid, los avatares, esa representación gráfica y virtual que se asocia a una persona para su identificación en redes sociales, foros o plataformas de mensajería, ha llegado a WhatsApp, donde a partir de ahora los usuarios pueden usarlos como foto de perfil o enviarlos en sus conversaciones. Los avatares oficiales de WhatsApp estarán disponibles a partir de hoy para todos los usuarios del mundo según la red de mensajería. Un avatar es una versión digital de uno mismo que se puede crear a partir de miles de millones de combinaciones de diversos peinados, rasgos faciales, prendas y explica la red de WhatsApp. El usuario ahora puede usar su avatar personalizado como foto de perfil o elegir uno de los 36 stickers que refleja diversas emociones o acciones. Según WhatsApp, enviar avatares o amigos o familiares es una forma rápida y divertida de compartir lo que el usuario siente. En los espectáculos, los hijos de la famada actriz Christy Halley informaron el fallecimiento a sus 71 años de edad este lunes tras batallar contra el cáncer que se descubrió recientemente. Su fallecimiento inesperado provocó una reacción en masa de parte del público y sobre todo de la comunidad de actores de cine y televisión que trabajaron junto a ella. Una serie de actores, tanto de papeles dramáticos como de comedia, también mostraron su pesar en las redes sociales, incluyendo a John Travolta. Hasta aquí Terraza de Noticias. Brita Félix les acompañó. Es todo por el momento. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales para más interacción y también el portal web bajo de su punto digital que se mantiene las 24 horas del día con diversas actualizaciones de informaciones para ustedes. Gracias por acompañarnos. Que pasen feliz resto de la noche.